Ana García, la exprimera dama de Honduras, ya se encuentra en campaña en su intento por ocupar la presidencia del país. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández dijo que no se quedará callada ante lo que considera son las injusticias que ocurren contra su nación. Recordemos que Hernández fue declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York. Ana García conversó con nuestro compañero Julio Vaqueiro sobre sus aspiraciones políticas. Una entrevista que usted solo verá aquí en Noticias Telemundo. Gracias Julio, gracias por este espacio tan importante para poder hablarle al mundo lo que mi esposo me pidió y es que le dijera al mundo que él es inocente. Usted sostiene que Juan Orlando Hernández es inocente. Yo lo sostengo y el mundo entero lo ha visto después de ver un juicio sumamente injusto al que fue llevado donde no se le permitió presentar pruebas, donde se le limitó los testigos que pudieran presentar la defensa. Pero señora Ana García, usted quiere ser presidenta de Honduras para llevar este mensaje. ¿Está haciendo esto por su familia? He anunciado públicamente al pueblo hondureño que voy a buscar la candidatura a la presidencia de la República y por el Partido Nacional de Honduras. Porque sé que mi esposo es inocente y porque hay que demostrarle al mundo que no es posible que a Honduras se le trate de la forma en que fue tratada. Señora Ana García, el diputado del Partido Libre, Marco Eliud Girón, dice que en realidad usted está haciendo esto como una estrategia política para evitar la justicia. Sugiere que usted es cómplice del expresidente Juan Orlando Hernández. Mire, yo prefiero no comentar nada de lo que diga esta persona porque para mí no tiene ninguna relevancia sus comentarios. ¿Sabía usted que su esposo tenía relación con narcotraficantes? Lo acusan incluso de proteger a Joaquín El Chapo Guzmán. Es la historia más sin sentido. Es una narrativa creada precisamente por sectores oscuros, agencias que tienen sectores oscuros. ¿Teme usted que la vinculen con los crímenes de su esposo, de los que fue encontrado culpable? Mi esposo no ha cometido ningún crimen. Yo tengo mi cara, mi conciencia muy tranquila como la tiene mi esposo. Su esposo podría pasar el resto de su vida en prisión. ¿Cómo imagina su vida, la de su familia? Ese es probablemente el veredicto que el juez Castel va a dar. Es difícil decirlo, es difícil entenderlo, pero por mientras llegamos a los siguientes procesos legales, a ese horrible y adverso panorama nos enfrentamos. Que a mi esposo se le condene a una cadena perpetua, mientras los verdaderos criminales van a salir libres de la mano de las mismas personas que lucharon o que prometieron defender la justicia en ese país. Gracias por ver el video.